Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes. Espero que se la estén pasando muy, muy bien. Sabemos que estamos todavía en una situación mala, pero lo más importante es estar activo. Ahorita voy a checar porque algunos de los parques están abiertos aquí en Hernando County y algunas de las playas que realmente va la gente para pasarla bien, todavía está cerrada. La que yo siempre voy a visitar es Pine Island aquí en Wikiwachi, todavía está cerrada. Pero la playa de Hudson Beach ha estado abierta, aunque hoy estuvo un poco lloviendo, nublado, pero sí hice un live streaming con mi otro canal. Si lo quieren ver, véanlo, está en mi canal de Víctor Carabeo. Luego les comparto el link. Pero de todos modos, ahorita voy a checar a Vapor para ver si Vapor está abierto para ver si puedo hacer un par de videos en vivo para mi otro canal, para que vean y escuchemos las olas. Sabemos que necesitamos esos tipos de videos de sonidos para que uno se relaje. Pero de todos modos, amigos, estamos muy bien aquí, pasándola bien. Así como vamos todos los días, espero que se la estén pasando a ustedes también muy bien. La familia, los amigos, toda la familia y todas las amistades, todos ustedes, espero que se estén quedando en casa. Si no tienen que salir, no salgan. Si tienen que salir rápido, protéjanse siempre y luego regrésense de nuevo a casa. De todos modos, amigos, aquí estamos manejando un ratito para salir, pero estamos con precaución y vamos a ver qué vemos en la naturaleza. Let's go. ¡Suscríbete! 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 Bueno, estoy ahorita en este lugar que yo he venido varias veces aquí, aunque está un poco bien ventoso, pero vamos a tratar de hacer un par de videos aquí para escuchar la brisa, el mar, el agua, las olas. Y no hay nadie ahorita por aquí, está abierto. Así que vamos a ver, chequen luego el video que me voy en vivo dentro de un ratito en mi otro canal. De todos modos, amigos, disfruten el día que está bien ventoso. No sé si me escuchan y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!